No sabemos por el momento que están pasando, yo creo que eso es lo más importante, que nosotros como hombres debemos de saber, nosotros no todos los días pasamos por miradas que nos estén viendo así de que, ay, que nos den el, que nos están dando piropos, que nos estén haciendo cosas, este, porque a mí me ha tocado verlo, yo trabajé, pues les digo, trabajé cinco o seis años en maquiladora y el ambiente maquiladora masculino es muy fuerte, es muy pesado, es muy, a ver a quién me cojo, a quién salgo y ingenieros con familias estables en su casa, por eso hay mucha casa chica, es a ver ahora a qué, a qué, como se dice, operadora me llevo a mi casa, a ver con qué fulanita salgo y le tiro y es una tiradera y es un, como se dice, y es, y es un, como se dice, una creación de, de, de machismo, es mucho machismo y entiendo por toda la situación que pasa en las mujeres, yo creo que por eso afortunadamente, desde mi privilegio, desde lo que ustedes quieran, desde mi privilegio, afortunadamente tengo un papá y una mamá que me enseñaron el respeto, que me enseñaron el, 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 el ayudar, el ser solidario que les digo, creo que eso también me ayudó a tener muchas más amigas que amigos, porque ahí les va un ejemplo, que es lo que les quiero decir estamos en la empresa, grupos de whatsapp de trabajo, donde, oye, pues está fulanito esto, vamos a mandar a hacer esto, esto, el otro resulta ser que por ahí, en una de esas, me meten a un grupo de whatsapp, pero un grupo de esos donde son puros hombres y dices, ah, pues no pasa, no pasa del, como se dice, el grupo de, de, de whatsapp de, pues de hombres, memes, este, pues pláticas, etcétera, pero se puso muy pesado, a mí me meten y me sacan a los 10 minutos que se dieron cuenta que me habían metido, yo creo que me metieron por equivocación, o un amigo de alguien, no me acuerdo quién me metió, alguien de ahí, de, de, de la empresa, me metió pensando que yo iba a tener esa cura, cuando en realidad no, entonces resulta ser que entro y pues rolando fotos, hombres rolando fotos de, este, operadoras de la línea, de que les tomaban la, la, como se dice, la foto por la espalda, o de que miren, esta es mi morrita de la línea tal, o miren esta, vean cómo está, la verdad que está bien buena y que no sé qué, por decirles así, pero cosas más fuertes, entonces, ahora sí que, pues a mí no me gusta eso, yo rápidamente este, cuando vi eso dije, ay cabrón, qué pesado, pero a los 5 o 10 minutos ya me habían sacado del, del grupo porque el que me sacó, o la persona que me, saben que, que no soy de esas personas que voy a estar permitiendo que hablen de una mujer, de otras personas, independientemente del género hay algo que no me gusta, que es que hablen mal de las personas cuando no están obviamente no soy perfecto, si me ha tocado de repente como que hablar, como que más que hablar mal, como criticar ciertas actitudes, ciertas cosas de otras personas pero ya lo que estaban haciendo por las mujeres estaba muy cabrón, estaba muy cabrón y pues nos sacaron afortunadamente una compañera se dio cuenta del grupo del chat ese que habían hecho de, del whatsapp y lo denunció y pues le pusieron un cagadón a todos los que estaban dentro del grupo como a la semana que, por ejemplo, que a mí me habían metido, ¿no? que ahí dices, oye pues fue primera llamada, pero pues ahí siguen casi la mayoría de esos de los que estaban en el grupo y pues al parecer siguen teniendo las mismas prácticas, los mismos dichos y todo eso, ¿no? pues ahí fue donde prácticamente les digo, 2020 marzo de 2020, lo del negocio platico con mi amiga la verdad que da un entendimiento más y desde ahí entonces digo a partir de este año que veo cómo están las cosas calladito no pongo nada, no digo nada no, obviamente de ahí pues se aprenda de que no se debe felicitar a la mujer el 8 de marzo no se debe comentar no debes dar tu opinión si te gusta, si no te gusta les digo o sea, puede estar desacuerdo en el vandalismo que hacen pero son las mismas pendejadas que hacemos los hombres nosotros en un partido de fútbol en otro tipo de cosas entonces este creo que creo que lo más importante y yo creo que en lo que más podemos apoyar nosotros los hombres es quedarnos callados cerrarnos el perrocico por lo menos un día si todos los demás días lo estamos hablando y estamos diciendo pendejadas por lo menos un día hay que cerrar el pinche hocico los hombres y no poner nada 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 ¿por qué? porque es el día donde más fuerte tenemos que escuchar a las mujeres donde más atención les tenemos que poner y de ahí aprender y empezar a corregir durante el año no darles la espalda nada más porque sea su su día ese este los demás días ya no las vamos a a atender no les vamos a poner atención no es cuando más tenemos que abrir nuestra mente nuestros ojos nuestros oídos de ver su situación y ver cómo podemos ayudar que también pues pasó esto de que no pues es que van el como se dice también o sea no hagan el perro payaso a los siguientes años pues gente influencers este vatos que quieren quedar bien este no pues aquí apoyando la causa y que no sé qué nosotros no pues oye aunque seas el novio de una de las mujeres si vas por estar presente ahí apoyar ve pero calladito no subas nada a redes no pongas nada no pongas que estás apoyando ve por si se necesita ayuda de que pues tengas que intervenir tengas que ayudar en algo pero de ahí en fuera créeme que son un chingo de mujeres que son muy capaces de hacer las cosas y no necesitan tu ayuda y menos ese día para marchar entonces no no debería de haber ningún hombre en esas marchas tratando de decir que apoye que no sé qué a excepción de los hombres que pues perdieron a una a una hija a una sobrina a una a una tía a un familiar a un familiar cercano ¿no? por injusticias por otros hombres y nada más sí quiero comentar aquí algo que pues está un poquito ahora sí que sobre la balanza espero que no se enojen con lo que vaya a decir pero por ejemplo las denuncias y las denuncias que están haciendo que de repente hacen que en Instagram en Facebook que ponen los carteles todo eso eso se me hace súper chingón ¿por qué? porque le estás poniendo dedo al ojete culero que es todos los putos perros días que está tratando de de hablarle mal a las mujeres que las quiere poner pedas que quiera abusar de ellas que quiera aprovecharse de ellas de las situaciones que las ha golpeado adelante pongan todas las pendejadas que han hecho esos cabrones póngalas póngalas sobre todo si saben si tienen evidencia en eso yo creo que es de lo mejor pues saber y ojo y la gente sabe y cuando ponen ese tipo de cosas saben cómo es la gente culera son pocos los güeyes que saben esconder su verdadera personalidad desde siempre se ve desde que empiezan las parejitas de cómo le hablan de cómo le gritan de cómo este cómo cómo tratan a su pareja a su novia a las mujeres a las a sus mamás a sus tías a sus familiares se les nota se les nota a los cabroncitos entonces quémenlos quémenlos adelante pero yo sí me volví envuelto en una situación donde quiero apoyar pero no puedo y la situación es la siguiente una amiga novia de un amigo tenemos un chat de unos cuantos de un grupito de unos cuantos unos cinco seis siete personas entonces esta amiga pone en el grupo de whatsapp oigan ayuden a compartir esta publicación en facebook es un cabrón que no sé qué que no sé cuánto ok ya nos metimos a ese a ese perfil de facebook y sí estaban quemando no era ella pero estaban quemando a fulan a fulanito no sé qué porque es un güey que se aprovecha a las mujeres que las emborracha que no sé qué que la que golpeó y que no sé qué y que no sé cuánto y varias y había muchas este como que diciendo no que si es un culero que no sé qué y que este y que el otro pero había gente que ponía lo contrario en ese post y te quedas así como que ok este pero pues vamos a analizar fulanita este pero a ti te a ti te hizo algo o sea se llevó a pasar de la raya contigo no pues es que cuando estamos con dice no que conmigo no este pero a una amiga que fue su 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 novia su exnovia o fulanita y tal así ya como que algo más lejano nos empezó a platicar que a ella le hizo no sé qué y no sé cuánto y pues ella es la que la está denunciando y que no sé qué y que no sé cuánto y yo me quedo así como que ay ok y dice pero a mí cuando iba con él en la preparatoria en una peda me quiso besar así lo dijo en una peda me quiso besar y así de que ok si te quiso besar pero tú estabas sobre el pedo no los dos estabas pedos y te quedas así como que tema delicado porque yo creo que todos en la peda pues hemos tenido algo entonces ya hay unas situaciones donde uno no puede meter tanto las manos claro por mi amiga haría todo si nos hubiera dicho no pues es que me tocó abusó de mí me 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 manoseó me este me golpeó decía ahí si hubiera dicho esa cosa esas cosas específicamente adelante pues lo compartimos y y vemos qué rollo pero aquí ya estamos hablando de de cositas como que pues ella por el movimiento como que pues quiso apoyar a su amiga y quiso pues jalarnos pero ahí no podemos nosotros tampoco este quemar a gente por por no conocerla por no sobre todo por no saber el contexto y me van a decir ay Rafa pero es que así es como se pasan todos los güeyes que que empiezan por cositas sí entiendo pero es una batalla que no podemos luchar de esta manera porque si no al ratito se pueden quemar a gente que es inocente entonces tanto como hombres como mujeres debemos de saber el contexto y la situación por la que están pasando que obvio hay un hasta aquí y hay un ya yo le he dicho yo he platicado mucho con varias amigas y les digo oye es que en la primera que te trata de mal el hijo de su perra madre de tu novio de tu quedante lo que tú quieras la primera vez que te trate de golpear porque me ha tocado hablar con amigas que han recibido golpes que han recibido maltrato que en la peda los vemos y y yo pues de perdida ahí es donde puedo hacer algo estando yo como que a ver vente para acá vamos a hacer tranquilo tú vienes a divertirte ese güey que va algo mal y que se vaya la chingada no 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 no